Hola amigos, ¿cómo están? Soy Lourdes Vidal. Hoy en el CMLL Informa se presentaron las gladiadoras Fabi Apache y Marcela para dar a conocer los pormenores donde se medirán en un mano a mano el 1 de enero del 2023. En el evento denominado Sin Salida. En mi opinión personal, no dudo que este 2023 será este mismo encuentro, pero ahora en una lucha de cabellera contra cabellera. ¿Qué opinas al respecto? Si te gustó el video dale like y comparte. Nos vemos en un próximo video. Para Lucha Libre, Ciudad Victoria, Lourdes Vidal. ¡Gracias!